¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy os voy a hablar de los padres peluqueros. ¡Vamos allá! Los padres peluqueros, aunque sea un término que pueda parecer muy gracioso y divertido, es algo bastante preocupante y que nadie quiere que le pase en su aviario, y se le llama padres peluqueros a los pájaros que cuando tienen una anidada les arrancan las plumas a sus polluelos. Es una manía, algo que desarrollan los padres de manera compulsiva, que les arrancan las plumas a los polluelos hasta dejarlos sin ninguna pluma, que pueden llegar a causarles heridas incluso o pueden llegar hasta matarlos. Así que, como os digo, es algo preocupante. Esto me ha pasado a mí con la primera anidada de mis periquitos, de Baldo y de Orbi. Os pongo imágenes del polluelo, de Peláez, que le he llamado así porque lo dejaron pelado. Y como veis, pues lo que han hecho ha sido ir arrancando de las plumitas. Ha sido la madre. Suelen ser las hembras las que desarrollan esta manía, aunque puede pasar también con los machos. La diferencia del picaje, el picaje es cuando los pájaros arrancan las plumas a sí mismos, en este caso se las arrancan a los polluelos. Puede pasar por varias razones. Puede ser porque la hembra no sepa muy bien cómo cuidar a sus polluelos, es primeriza, no sabe muy bien lo que tiene que hacer, a lo mejor no sabe cómo acicalarlos, no sabe lo que tiene que hacer y es algo que hacen, digamos, por probar. Y es algo que no tienen que hacer. Puede pasar que lo hagan porque quieren hacer una nueva nidada, ¿vale? Esto puede darse en canarios, puede darse en agapornis, en periquitos, en varias especies, ¿vale? No es exclusivo de los periquitos. Puede pasar que quieran una nueva nidada y les arranquen las plumas para hacer el nido, para usarlo como material. También pasa a veces que les arrancan las plumas a su pareja, ¿vale? Pero en este caso hablamos a los pollos. También puede pasar que, como quieren iniciar una nueva nidada, quieran echar a esos pollos y tiren de ellos para sacarlos del nido y les arrancan las plumas. También se dice que puede ser porque les falte algún tipo de vitamina que consiguen a través de las plumas de los polluelos. Lo malo de esto es que, como empiezan a hacerlo, como os digo, es una manía que van a desarrollar y que van a convertir en una costumbre y cada vez que tengan crías lo van a hacer. Puede pasar que esto no se les quite, que se queden con esa manía para siempre y que no valgan para criar o que puedan criar hasta que los pollueros empiecen a sacar las plumas y a partir de ahí habría que pasárselo a unas nodrizas o habría que empapillar a los polluelos. Pero sí que se puede corregir este comportamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay varias maneras para probar a ver si os funciona. Hay quien dice que poniéndole algo que distraiga a la hembra, por ejemplo una rama de panizo para que la picotee, yo lo intenté, a mí no me funcionó en mi caso. También se puede probar, que yo lo hice, a untar a los polluelos con aloe vera, con un poco de aloe vera, si puede ser natural mejor, con aloe vera, que es un sabor que no les gusta a nada, a los periquitos en este caso o a cualquier pájaro, entonces al untar a los polluelos y picarles, como no les gusta ese sabor, dejan de hacerlo y a mí me funcionó, fue lo que yo hice y solo tuve que hacerlo una vez. Le unté una vez, que además le vino muy bien para esas heriditas que les hacían arrancarle las plumas, pues desinfectarlo y demás, para ayudarla a cicatrizar. Y con hacerlo una vez, la hembra quitó esa manía. Si no conseguimos quitar esa manía, lo que podemos hacer es separar a la hembra. Aquí hay que fijarse bien, si el macho cuida de los polluelos, el macho entra a darles de comer y demás, podemos dejarlos con el macho y ya está. Pero hay que fijarse en que el macho debe comer directamente a los polluelos, ya que hay veces que el macho solamente le da a la hembra para que esta sea la que alimenta a los polluelos, pero si todo va bien, lo normal sería que el macho también le dé de comer a los polluelos. Pero hay que fijarse bien, porque puede pasar que no lo haga y entonces se nos morirían. En ese caso, lo que habría que hacer es empapillarlos. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya parecido interesante. Si no conocíais esto de los padres peluqueros, dejadme en los comentarios, decidme si ya os ha pasado, si habíais oído hablar de ello, o si es la primera vez que oís hablar de esto. Si te ha ayudado, dale un like a este vídeo, comparte para que llegue a más gente, y suscríbete al canal si todavía no lo estás, que es gratis. ¡Un saludo, faunáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales, y después puedes darle atención a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós!